Bueno, ustedes recordarán lo que pasó hace dos temporadas, lo que pasó en aquel mercado de fichajes de verano donde de repente un día en la mañana todos nos despertamos con la sorpresa de que Cristiano Ronaldo ya no estaba en el Real Madrid. El día que se confirmó todo lo que Edu Aguirre había estado diciendo, el día que todos nos temíamos después de que en aquella final Cristiano Ronaldo dijese que sus días estaban contados en el Real Madrid. Pero antes de empezar, inicia una nueva temporada, así que quiero recomendarles descargar la app de OneFootball. Aquí al igual que yo pueden seguir todo sobre el bicho, completamente todo. Sus equipos favoritos también, no perderse ningún partido de ninguna liga y sobre todo no perderse ninguna de las noticias activando las notificaciones y de esta forma pueden enterarse antes que nadie de todo lo que esté pasando en el mundo del fútbol. Así que que esperan, es totalmente gratuita, está disponible tanto en Android como en iOS y les dejaré un link en la descripción para que la descarguen. Bueno, pues entonces, hace poco más de un año yo estaba haciendo videos en este canal diciendo por qué se había montado una falsa campaña para vender a Cristiano Ronaldo como un pesetero. Como ustedes recordarán, se decía que Cristiano Ronaldo quería ganar 30 millones, exactamente cuando se rumoreaba que Florentino Pérez quería vender a Cristiano para traer a Neymar al Real Madrid. ¿Sabes lo que es una falta de respeto de verdad? Eso, eso no falta de respeto. No, no, te lo voy a contar yo. Es que durante ocho años, desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche, has dado tu vida por el Madrid. Su trabajo, su trabajo. Has ganado. Su trabajo. No, siempre, no, siempre. No me ha acabado. Déjame acabar. No me ha acabado. Pero... Ha dado su vida por el Madrid. Es el jugador más lauro de la historia del Real Madrid. tiene cuatro balones de oro en el Real Madrid y en la noche en la que recibe su quinto balón de oro el presidente habla de la siguiente etapa cuando llega el Real Madrid cuando salga Cristiano Ronaldo el presidente habla de Neymar y de la posibilidad de Neymar cuando llegue al Madrid eso es una falta de respeto es lo mínimo que puede hacer Cristiano Ronaldo y entiendo que Cristiano se enfade entiendo que Cristiano se enfade ¿cómo no se va a un favor Cristiano? te viene sin Dios y eso que tú estás diciendo decir que Cristiano Ronaldo quería hipotecar al Real Madrid estaban diciendo eso en el chiringuito pudimos ver a todos los que son pro-florentinistas diciendo que Cristiano Ronaldo quería hipotecar al club exactamente eso es lo que estaban diciendo y yo ya había hecho videos diciendo que eso era algo totalmente estúpido porque Cristiano Ronaldo merecía ganar 5 millones más o sea decían que con variables ganaba 25 millones Cristiano pedía ganar 30 millones y a todos nos quisieron vender que Cristiano Ronaldo se quería ir del Real Madrid otra vez por dinero y bueno amigos creo que ha tenido que pasar un año para poderlos dejar bien retratados porque simplemente Florentino Pérez lo ha dejado claro y es que todos vimos porque van a decir pero si Florentino Pérez le dijo que también le daba los 30 ¿cuándo le ofreció los 30 a Florentino Pérez? después de que lo obligó a buscar otros clubes después de que le dijo bueno si tanto crees que otro club va a pagar por ti pues tráeme un club que pague los 100 millones por ti y te dejo ir Florentino Pérez trató mal a Cristiano Ronaldo menos preció la figura de Cristiano Ronaldo lo hizo desde el balón de oro desde el quinto balón de oro de Cristiano se puso a alabar más a Neymar que al mismo Cristiano trató a Cristiano Ronaldo como si solo por haber estado en el Real Madrid Cristiano Ronaldo hubiese ganado balones de oro y como si el Real Madrid hubiese ganado las Champions y no solamente Florentino muchas personas se pusieron en ese plan de que Cristiano tiene las Champions que tiene por el Real Madrid y es lo que les digo tenía que pasar un año para dejar retratadas a todas esas personas porque hoy podemos ver como la Gaceta de lo Sport ha dicho que la Juventus ha vendido más de un millón de camisetas desde la llegada del portugués en concreto un millón trescientas quince mil camisetas y aquí en la misma nota que estoy leyendo dice que esto sería aproximadamente ciento setenta millones de euros aunque evidentemente de ellos hay que deducir los gastos derivados de la propia producción distribución lo que se lleva pues obviamente Adidas pero es que no solamente es lo de las camisetas también llenar los estadios aquí tenemos que dice que el efecto de Cristiano no solo se ha notado en la venta de camisetas sino también los ingresos de patrocinios y publicidad que pasaron de ochenta y seis coma ocho millones a ciento ocho punto ocho millones de euros un incremento de veintiuno coma nueve millones y todo esto amigos es derivado que también la Juventus ha aumentado muchísimo en sus redes sociales lo cual también atrae más patrocinadores y de aquí es donde me quiero ir Cristiano Ronaldo también se reveló que tan solo en Instagram gana cuarenta y ocho millones de euros al año mientras en la Juventus como jugador gana treinta y cuatro o sea Cristiano gana más con la publicidad de Instagram que siendo jugador de fútbol y estas personas nos quisieron vender sobre todo Florentino Pérez a través de su prensa nos quiso vender que Cristiano Ronaldo quería ganar más dinero y que el club no se podía permitir esto porque había una escala salarial y que todos los demás iban a salir a pedir más dinero y pues bueno cuál es el punto de todo esto que los clubes cuando fichan por ejemplo a Cristiano Ronaldo también se hacen dueños del cincuenta por ciento de los derechos de imagen esto significa que yo no sé si esos cuarenta y ocho millones de euros generados en Instagram son lo que Cristiano Ronaldo ha ganado o son directamente lo que ha producido en total porque si es en total entonces quiere decir que Cristiano no gana directamente esos cuarenta y ocho millones pero después de que también vimos por ejemplo que el Santiago Bernabéu tuvo de sus peores entradas desde que no estaba Cristiano Ronaldo que la gente empezó a dejar de ir más al estadio también aunque obviamente no es donde se gana más pero es que todos los números y todo esto nos está dejando claro que el fichaje de la Juventus fue más que redituable y que nos estamos dando cuenta que esto no fue un tema de dinero no fue que el Real Madrid no le pudiese pagar más a Cristiano y Cristiano Ronaldo dijese no yo quiero ganar más y si no gano más pues me voy a otro club amigos este no fue solo un error en lo deportivo también fue un error en lo económico porque el Real Madrid ha gastado muchísimo dinero en fichajes para no salir de la situación en la que estuvieron la temporada pasada el Real Madrid no está nada diferente desde que se fue Cristiano Ronaldo y lo repito este fue un error deportivo y económico Cristiano Ronaldo no podía irse del Real Madrid con lo que estaba produciendo y nos quisieron vender aquí a todos que la venta de Cristiano Ronaldo a la Juventus fue una estafa del Real Madrid a la Juventus se estafaron directamente a la Juve y también vimos periodistas decir que no que por qué la Juventus ficha a Cristiano Ronaldo por ese precio y de parte del Real Madrid vimos que no que se hizo una gran venta de Cristiano Ronaldo se le sacó muchísimo dinero a un jugador retirado de 34 años cuando también podemos ver a fecha de ahora que a pesar de que Cristiano no ha anotado muchos goles es el jugador con mejor rendimiento en toda Europa lo cual en esta parte estoy haciendo algo de trampa pero simplemente esto del rendimiento de Cristiano y que veamos que está en el top de rendimiento tiene que ver con lo que ya les decía antes cuando un equipo juega más con la posesión tiene más la posesión pues evidentemente los jugadores tienen mejores estadísticas en estos supuestos ratings que hacen por ejemplo las páginas como WhoScored y otras entonces amigos pues ahí está ahí está si en estos momentos el Real Madrid no la está pasando bien ahí está el culpable amigos ahí está el verdadero culpable porque alguien vendió a un jugador que era demasiado importante que no se tenía que ir todavía y es que no paran ahí las mentiras por ejemplo todos sabemos que Cristiano Ronaldo representaba más de la mitad de los goles en el Real Madrid en la temporada es cierto no se ganaron tantas ligas con Cristiano Ronaldo pero es que imagínense sin Cristiano cómo fue que terminó la temporada pasada o sea la temporada pasada del Barcelona no fue brillante no se había hecho una temporada tan mala desde antes de Cristiano Ronaldo también y el mayor problema de todos es que nos quieren vender por ejemplo que un jugador como Benzema sin Cristiano Ronaldo mejoró sus números goleadores cuando puedo mostrarles esta temporada en la que Benzema tiene mejor promedio goleador que la temporada pasada y eso que estaba Cristiano Ronaldo es cierto la temporada pasada Benzema notó más goles porque no estaba Cristiano pero no es cierto que Benzema haya superado su mejor marca goleadora ni nada por el estilo y mucho menos es cierto que Cristiano Ronaldo no le beneficiara el que fallaba los goles era Benzema no es que le faltaran oportunidades Benzema fallaba mucho así que en resumen amigos pues Cristiano Ronaldo no se fue del Real Madrid por un tema económico Cristiano no se podía ir por un tema económico no le convenía al Real Madrid venderlo en ningún sentido mucho menos en un tema deportivo está claro que Cristiano Ronaldo si supongamos que Cristiano Ronaldo se quiso ir porque quería un nuevo desafío realmente ustedes creen que el presidente el presidente del Real Madrid no podía lograr que Cristiano Ronaldo sintiera de nuevos desafíos dentro del Real Madrid tú no puedes dejar ir así a un jugador como Cristiano Ronaldo y con todo lo que hemos estado viviendo con todo lo que se ha filtrado con ver la cara de Cristiano cuando veía a Florentino Pérez cuando veía lo que decía las caras que hizo por ejemplo cuando le dieron el balón de oro y escuchaba a Florentino Pérez de hecho tenemos por ejemplo que dijeron que cuando Florentino ve la cara que hace Cristiano al verlo Florentino Pérez dice este ya no está aquí en el club que Florentino Pérez dijo que también el Madrid ha ganado 5 Champions con él y todo eso amigos Cristiano Ronaldo no se fue del Real Madrid ni por un tema económico ni porque Cristiano Ronaldo quisiera buscar nuevos retos evidentemente Cristiano puede buscar nuevos retos porque él quería demostrar que realmente él valía lo que no estaban creyendo en él Florentino Pérez estaba menospreciando y ninguneando la figura de Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo ahí es donde encuentra ese nuevo reto en mostrar que él puede lograr lo mismo en otro club Cristiano Ronaldo simplemente lo veía como una medida de respeto hacia su persona hacia lo que le estaba dando al club cuando es lo que les digo si Cristiano Ronaldo sabe que está produciendo 50 millones en Instagram está produciendo 50 millones en camisetas en entradas Cristiano Ronaldo sabe muy bien los números que produce y sabe muy bien que puede pedir un aumento en base a eso sobre todo Jorge Méndez lo sabe inclusive el mismo Florentino Pérez dijo que esto no fue un tema de hacienda él mismo lo dijo y Cristiano Ronaldo tiene negocios en España gimnasios hoteles la clínica en serio al día de hoy pueden seguir habiendo personas que sigan comiendo las mentiras que surgieron desde el florentinismo es demasiado triste ver que inclusive después de la salida de Cristiano en los momentos donde se hacen supuestos recuerdos por ejemplo de la décima o de los mejores goles nunca ponga nada de Cristiano Ronaldo sinceramente me gustaría creer que Cristiano se fue del Real Madrid simplemente porque quería un nuevo reto quería ganar la Champions en otro club pero estoy completamente seguro que Cristiano Ronaldo pudo haber seguido teniendo retos en Madrid y estoy completamente seguro que la situación actual de este Real Madrid no sería la misma si estuviese Cristiano Ronaldo entonces amigos es eso yo sé que tal vez el tema para Florentino para Cristiano no sea un tema tan importante y para mí tampoco es como que me enoje demasiado lo que se hace con Cristiano porque al final yo sé que Cristiano puede demostrar de lo que él es capaz sin necesidad de que por ejemplo yo venga a defenderlo o algo así sino que simplemente siento que ese Madrid ese Madrid que todos vimos ese Madrid que consiguió las Champions ese Madrid de Sergio Ramos Modric Marcelo Kroos Benzema Varane Carvajal Casemiro y el mismo Zidane podía haber hecho algo más a día de hoy sigo sintiendo ese vacío de haber visto cómo terminó ese ciclo del Real Madrid cuando se suponía que no podía terminar así obviamente un día iba a terminar obviamente un día no iban a ganar Champions no iban a ganar nada todo se iba a venir abajo pero siento que una persona se dedicó a que eso sucediera antes de cuando debía de haber sucedido pero bueno ya no tengo nada más que decir así que espero les haya gustado y ustedes pongan los comentarios obviamente Florentino Dimisión y obviamente también su opinión recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Siii!